No trates de cargar mi vida, no descanses yo Bueno, hola amigos de Graveacero, bienvenido a un nuevo bloque Estamos nuevamente en Frencia, pero esta vez estamos en La Plane Estoy con mi amigo David, estamos en La Plane, un centro de esquí Estoy con mi amigo David y hoy nos va a llevar uno de los más grandes fueras de pista de toda la región Bueno, vamos otra vez Bueno, hoy nos va a llevar uno de los más grandes fueras de pista de toda la región Más de 2000 metros de desnivellación Vamos a salir de 3000 metros, vamos a salir de combien a peu près? 3200 Ok, 3200 metros Quédate ahí tranquilo, nosotros nos vamos a la fase norte de Belcote Allez, on y va Vamos 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 Bueno, vamos a salir de la fase norte de Belcote Vamos a salir de la fase norte de Belcote Vamos a salir de la fase norte de Belcote Vamos a salir de la fase norte de Belcote Vamos a salir de la fase norte de Belcote Vamos a salir de la fase norte de Belcote Vamos a salir de la fase norte de Belcote Vamos a salir de la fase norte de Belcote Vamos a salir de la fase norte de Belcote Vamos a salir de la fase norte de Belcote Vamos a salir de la fase norte de Belcote Vamos a salir de la fase norte de Belcote Vamos a salir de la fase norte de Belcote Vamos a hacer la parte la más dura de la fase norte, estamos entre el carne y el canadien. Aquí estamos en dos tiers de la descente, no tenemos que el último, vamos a través de la avalanche. Esto nos permite tomar un poco de recul y ver todos los planes, todos los niveles de la fase norte. Es un poco difícil, es una traversación y una avalanche con grandes gouttes. Pero bueno, con el placer que hemos tenido, creo que no hay problema, vamos a beber una buena bierta en bas, vamos a hacer un poco de reculso en favor. Bueno, vamos a ir a beber la bierta en bus, ahora vamos a través entre la Plague y los arcs, vamos a utilizar el más grande teléfíric del mundo, el Banois Express. 250 placas, dos edos, un truco de malade, y después, la cerveja. Él tiene tres años, tres años, él es muy neuf. En realidad, no es una télécabina como la que se conoce, donde las dos bennes se cruzan, son dos indígenas. Las dos bennes pueden venir en el mismo tiempo y repartir en el mismo tiempo, o solo una sola, como esta. Así que son dos teléfíricos en un. ¡Salud! Y así nos despedimos desde acá, la plan freccia, ¡Chao! 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 ¡A la semana que viene! ¡Chao! ¡Chao!